El habla ahora, dorada Nos escapamos anónimos Acumulando noticias Detrás las puertas ciegas Solo quedaron reflejos Y el hormigón desvestido Donde pisas No me frenes Con tus pieles Donde pisas No me frenes Con tus pieles Yo me paraba la luz Y el entraba en la oscuridad Solo quedaron reflejos Llenando mundos de abismo Yo me paraba en la luz Y el lleva a toda mi ser Donde pisas No me frenes Con tus pieles Donde pisas No me frenes Transparente Me asfixia Transparente Donde pisas Sus plomo No me frenes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.